Música ¡Gracias! 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 Vale, ¿vale? ¡Gracias! ¡Mamá! Hacemos vueltas los pernos ¡Vamos! 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 ¿Cuántos salieron? ¿Cuánto faltamos en el primer partido? La pasión empezó. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ven, Má! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Aquí! 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 ¡Oh, bien, Peques! ¡Gracias! 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 ¡A ver cómo se llama! ¡Gracias! 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 ¡Siguiendo, siguió, siguió! ¡Rápido! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Diego! ¡Oh, bien! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video